Alberga 7 osos jucumaris, Eddie, Hucho, Balú, Luna, Rocky, Juki y Rufi. El estado de salud de los osos desde Juki, el más joven, hasta Rocky, el de mayor edad, es estable y todos conviven en el recinto denominado Fosa de Osos. Puedes saber más de los osos jucumari en tu visita guiada y educativa al bioparque Bestipacos. Conoce más de esta especie junto a Frutal y comprometete con su conservación.